Bueno, voy a explicar, voy a explicar el modo este del pongo, que ha salido nuevo, ya que no está en español, en buena parte. Este es el chilo que hay para cargar el pongo. No, lo vamos a hacer aquí, cargaste el pongo. Ya va rellenando de pongo. Cuando llueve, mi tierra se vuelve un barrizal. Ahora, yo no lo tengo, no lo tengo lloviendo. Vale, ya más adelante, ya me ha cargado. Voy a... para esta. No me voy a quitar aquí. Como me han colocado mal el terreno, todos los he colocado para los vidrios. Esto es una opción, colocarlo o no colocarlo. Porque lo podéis utilizar el... hacer barro con... hacer barro. Como voy a hacer yo. A ver, yo no me acuerdo como era... No me acuerdo ahora como era descargar. Así. Descargar así. L... L2, R2, más triángulo, vale. 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 No, no me voy tirar. Vale, no, lo estoy tirando le barro. Como lo estoy girando yo. Don de ordes... Ahí se me ha quedado. el agua mi intención esta que lo veais con el efecto que va yo ahora paso por aqui y no pasa nada no hace nada es confinada vale voy a ir a por la cisterna y el otro tazo que le tengo aqui aparcado este no este tampoco este es el de la uva luego os explico lo que pasa con los bueno esta es la cisterna la cisterna que trae esta es la cisterna que trae el juego que es como la que tiene el juego como la que tiene el juego para que veais un poco que nos pone ahí el dibujo del agua pero que nos viene con agua con uruguay 9600 litros que nos trae y eso de carga y vale para el agua para echar a los animales como para el bar ahora vamos a ir a hacer el barrizal ahi en eso y en cuanto llueve nuestras fincas se vuelven un barrizal con ese modo entonces nos vuelve un barrizal y nos patina de repente la rueda que llevemos que nos hunde mas o que nos hunde mas que nos hunde mas y se nos ha vuelto una montaña vamos a meterle aquí el agua para allá hay que compactar como si fuese la paja y nos mojais y luego hay que compactarlo luego se compacta y luego se moja en la paja donde mejor se esta es en la arena es mejor para la arena cuando llueve cuando llueve o si queréis hacer un camino de... un camino de arena de barro hay... a ver si ahora me deja echar el agua ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, vais echando agua y va creyendo barro. ¡Vamos! Por ejemplo, un camino que no tiene barro, le echáis. ¡Los mejores son las de... Ahora, por ejemplo, voy a cambiar de tractor. Estoy con uno de... ... de ruedas pequeñas. A ver... Yo estoy con uno de las ruedas pequeñas. Y se hunde, ¿eh? No es que se hunde. Acabo de llegar una carta del ayuntamiento que va a mirar ahí. Voy a dejar este pequeño. Voy a dejar este pequeño. Se hunde con el barro que crea el barrizal este. Voy a dejarlo. Voy a dejarlo. Voy a dejarlo. Para que veáis, va a coger el de las ruedas anchas. De doble rueda. Voy a dejarlo. 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 ¿Dónde está el que tengo de ruedas Satchel? que tenía por aquí uno, este. Esto es lo mismo, voy a hacer lo mismo que he hecho con el de rodas pequeñas. Bueno, se me va un poco. Voy a abrir un poco el tubo. Vale, mejor. Vamos al barrijear con esto y las ruedas anchas. Vamos al barrijear con este. No sé lo que pasa. Llevar ruedas anchas se hunde menos. Aquí como no está mojado, pues va a ser lo que igual que en la finca. Llevar ruedas anchas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se quedará como arena. Por ejemplo, esto que está, esto está altito. Pues ya veis que paseo por encima y no hace barro. Vale, nada. Por ejemplo, yo me pongo aquí... Ya habéis visto que ha cambiado de color, ¿no? Porque ya se está haciendo barro. Pues eso es igual, como para trastores, como para las palas. Se sirve como para las palas, como para las excavadoras, como para todo. Bueno, lo voy a probar también, para que lo veáis. Hace ojo al que se pone el camión. Vamos. 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 hasta cuando no llueva no se va a hundir tomate un día en el campo en el fango ese incluye ese silo la cisterna está de agua y nada más el fango el fango el fango Gracias por ver el video. Bueno, pues ahora voy a pasar con este, con el camión para que lo veáis, con el mar. Pues ahora voy a pasar lo mismo. Y ya estáis viendo que levanta Barrichal. Está bien, y también se llena de barro. Mira, cuanto más rápido pase y menos barro va a levantar. Más barro va a levantar y más se va a manchar. Pasar con esto, pasar con las excavadoras y lo que va a pasar es con lo que sea. Lo que sea es repartir el barro. No. 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 No.